¿Por qué pasas noches sin dormir? Tú lo sabes bien Me agobia el futuro y el pensar Te asusta el que pasará La vida es un ciclo sin igual Que no volverá Seremos y somos siempre luz Disfruta el brillo y descansa la cruz Y deja brillar Que las estrellas no están hechas Para llorar Están para alumbrar la oscuridad Para acompañarte en tu caminar Ni un paso atrás La vida no te va a esperar El mundo es cruel Eso no se va a negar Por eso deja las estrellas brillar Y cuando sientas que la oscuridad Invade tu ser Recuerda que hay una estrella viéndote Que te entiende, te ilumina y te tiene fe Y haz que tu estrella brille más Solo ponte a pensar Que los buenos momentos son La claridad La cura del insomnio y la soledad Y deja brillar Y deja brillar Que las estrellas no están hechas Para llorar Que están para alumbrar la oscuridad Para acompañarte en tu caminar Ni un paso atrás La vida no te va a esperar El mundo es cruel Eso no se va a negar Por eso deja las estrellas brillar Por eso deja las estrellas brillar Ni un paso atrás La vida no te va a esperar El mundo es cruel Eso no se va a negar Por eso deja las estrellas brillar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!